y este es el capitolio un saludo un saludo un saludo un saludo Aquí vienen muchos turistas, por eso les digo, cuando vengan a Washington tienen que traer, allá está el obelisco, cuando vengan a Washington tienen que traer unos zapatos cómodos para que puedan caminar y así puedan ver todos los monumentos que posee la capital de los Estados Unidos. Todos los días vienen turistas de todas partes del mundo, vienen a conocer esta ciudad que está llena de mucha historia. Estas son las gradas y por supuesto ahí está la barda que dice que uno no puede pasar. ¡Gracias! 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 Y del Capitolio nos vamos para el... Dice Jardín Botánico de los Estados Unidos. Adentro de ese edificio están los ejemplares de las plantas que tienen, tienen flores, tienen árboles y cactus. Estas son las que tienen ellos afuera. Como este que les ponen, les ponen el nombre científico de cada plantita. ¡Gracias! pero en esta ocasión solamente les voy a mostrar el lugar por fuera pero queda cinco minutos del Capitolio este es el museo nacional de los indios americanos así es como luce por fuera bueno, se lo voy a presentar así por fuera porque créanmelo o no tengo un hambre de tanto que he caminado así que vámonos voy a ir a buscar comida y algo que tomar lista prensa reacciona 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 desang Москов